Puerto Rico para compartir con su público en dos presentaciones. Mira que viene también está de estreno, un nuevo sencillo que se llama Borinquena. Y aquí está precisamente y nos acompaña, homi, bienvenido. Hola, homi, pati. Homi, pati, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiga. Para mí es un honor siempre y gracias por la oportunidad que siempre nos prende. Sienta con el calorcito. Ay, sí, pocos días, pero intenso, intenso. ¿Cuál es el itinerario? Mañana viernes estamos en mi pueblo de Arecibo. No sé si recuerdas la Orquesta Concepto Latino. ¿Te acuerdas? Claro. Se le tiene un homenaje a Cuco Pérez, José Cuco Pérez, que es el director de la Orquesta Concepto Latino. Y yo voy a estar con mi orquesta amenizando el espectáculo con grandes invitados. Ahí va a estar Kenny Cruz, Primi, que me preguntaste por él. Sí, sí, sí. Y varios, muchas sorpresas que van a estar sucediendo. Esto va a ser en las facilidades de la Avenida Miramara, en Arecibo, en las facilidades de Willisport Bar. Todos están invitados. Pero esperamos que todo se den cita. Va a ser una noche espectacular. Y el próximo... ¿Tiene otra más? Sí, el próximo sábado 28, estaremos en el Hotel Mario del Condado, allí en Lo Viva, pasándola bien chévere. Es la Semana de la Salsa, ya tú sabes. Vienen por par de días, pero son intensos. Y los esperamos a todos allí. Están con el mejor tema. También, seguro. Borinqueña. Aquí ya sonó bastante el tema, y estamos rodándolo ahora a nivel internacional, el tema Borinqueña, una letra de un colombiano, Alejandro Rosero, le canta con dos connotaciones, con la connotación de la mujer puertorriqueña y a la isla de Puerto Rico, la borinqueña, se titula el tema. No tiene nada que ver con el himno. Pero un tema muy sabroso se hizo con la Orquesta Rumbana de Colombia, y gracias al Señor que nos ha abierto puertas y estamos desahogados. Y que permita obviamente traer algo después del Huracán María, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Seguro que sí. Reconfortando. Eso es así. Adicionalmente, volvemos, estamos en el estudio nuevamente, va a salir algo arreglo de Ramón Sánchez, a Odino, nuevamente, y composición de un gran amigo y hermano, Reynaldo Cruz. Y la orquesta que me está acompañando en Puerto Rico se llama Los Friends. Los Friends. Esas son las bandas que son Friends de verdad. Y te van a estar acompañando tanto en Arecibo mañana como el sábado en el mar. Sí, eso es así. Y casi siempre, y todas las actividades que vengo a Puerto Rico, la orquesta que me acompaña con su director musical, mi gran hermano Yami Rivera, claro que sí. Están todos cordialmente invitados. ¿A qué hora arrancan ambas actividades? A las 10 en Arecibo, 11 de la noche, el 28 en el Mario. Allí los esperamos a todos. Yo sé que estás trabajando en la promoción del tema boliqueña, en algunas actividades, pero hay un proyecto que ya se está cojando. Sí, sí, sí. ¿Qué sigue? Sí, ya ahí viene algo nuevo que pronto van a saber más. Tiene más detalles. Cuando querida está aquí, está en su casa. Y gracias a todos ustedes siempre por darme la oportunidad y poder presentarme a nuestro público y aquí en Puerto Rico. Y lo vemos mucho. En Guapa América. En Guapa América. ¿Qué pasa? Estaba comentando que está primavera. No se quiere comentar. ¿Qué frío no lo abandona? Salí de Atlantic City y estaba a 45 grados. Sí. Estamos hablando que entramos mayo. Yo llegué hasta anoche. Anoche. Yo llegué a las 5 de la tarde ayer, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Estamos aquí todavía. Bueno, pues aprovecha el calorcito. Aquí estamos. Y es una bendición siempre venir a mi isla. Muchas bendiciones. Los esperamos viernes 27 en Arecibo, Willisport Bar. Un gran homenaje a José Cucupérez, director de la emblemática orquesta Concepto Latino, con la participación de, este es el vidrio de Omi Cardona, y el 28 en el hotel Mario del Condado. Omi Pati. Tírate ahí, exactamente. A bailar salsa se ha dicho. Bueno, casi se acabó. Ya está el viernes encima de nosotros. Ya está el viernes. Aprovecha el día, que la pasen muy bien. El fin de semana la salsa en Puerto Rico. ¿Y el día nacional es la salsa? ¿El domingo? ¡Segurro! ¡Segurro! Saludos a poquito.